¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a enfrentar las estampas del Mundial Femenil contra las cartas Adrenalin del Mundial Femenil. Por un lado vamos a abrir 7 sobres de estampitas contra 7 sobres de cartas Adrenalin. Aquí es donde se dividen los bandos, aquí es donde se decide si eres Team España... Team España... Team... Team Estampas o Team Cartas. Yo la verdad es que aún no me decido por cuál, si les estampas o las cartas, pero aquí vamos a ver en dónde nos salen las mejores joyitas. Así es, pero bueno, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, para que les llegue la notificación, que dejen su like si les gusta y que comenten qué otras cosas les gustaría ver en el canal, porque no lo olviden que yo leo todos los comentarios. Y pues bueno, sin más dilación, vamos a ver quién ganará. Ya aquí tenemos los 7 sobres de estampitas Panini y los 7 sobres Adrenalin de cartas, vamos a abrir uno, 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 para ver en dónde nos salen las mejores joyitas. Vámonos con el primero, se me hace que iniciamos con las cartas Adrenalin, pero no sin antes recordarles que por favor dejen su like, para que nos salgan muchas y muy buenas joyitas. Así que, ¿ya lo dejaron? ¿Ya lo dejaron? Perfecto. Vámonos con el primer sobre. El primer sobre del video, vamos a ver qué joyitas vamos a tener en este sobrecito. Tenemos a Trouty Carter de Jamaica, Christine Granados de Costa Rica. Muy bien, vamos a poner las dos especiales aquí atrás. Además, qué fea foto, o sea, ¿por qué le tomaron así la foto? ¿Por qué la pusieron así? No lo sé. Tenemos aquí esta vietnamita. Oijane Hernández de Españita. Y vámonos con las especiales. Y tenemos Top Master. Tenemos Top Master de Delfín Cascarino de Francia. Espectacular. Espectacular. Y el escudo de Holanda. Pero tenemos Top Master. Y simplemente por eso... Bueno, todavía nos falta ver el sobre de las estampas. Vamos a ver qué nos toca por aquí. Pero ojo que nos salió Top Master en el primer sobre de cartas. Ojo con eso. Ojo con eso. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Melissa Herrera de Costa Rica. Tee Hang de Vietnam. Emily de Australia. Tenemos a Toletti de Francia. Y esta jugadora alemana, Dorsund, de por aquí. Aquí el codiguito para que ustedes lo tengan. Y yo creo que este primer round se decanta por los sobres adrenalines. Simplemente porque me salió una Top Master. ¿Ok? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vámonos con el siguiente round. Siguiente round sobre adrenalines. Vamos a ver qué tenemos en este sobrecito. Perfecto. Tenemos a Ajibade de Nigeria. Un Bane de Sudáfrica. Bull de Alemania. La especial por acá. Tenemos a Tuba Hansen de Noruega. Oberdorf de Alemania. Y tenemos por acá a Marta Cardona de Españita. Muy bien, muy bien. Vámonos con el siguiente. Siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Perfecto. Perfecto. Aquí el codiguito para todos ustedes. Julia Stirli. Ay, agarré dos. Julia Stirli. Ketna Lewis de Haití. Catalina Pérez. Catalina Pérez. Muy bien. De Colombia. El Escudo de Marruecos. Y Eliana Stable de Argentina. ¿Ok? Ustedes me van a decir al final quién creen que ganó. Si las cartas o las estampas. Mejor en vez de ir viendo cada round. Hasta el final vamos a ver qué joyitas nos salieron mejores. Si las de las cartas o las de las estampas. Y ustedes díganme qué les gusta coleccionar más. Si cartas o estampas. Tenemos aquí a Aptenea del Castillo de España. Muy bien. Tenemos las dos especiales. Olivia McDaniel. Zwaybi de Jamaica. Y quién es esta? Buchanan de Canadá. Y Bia Sanerato de Brasil. De Brasil. De Brasil. Vámonos con el de los sobres. Vámonos con los sobrecitos de las estampitas. Sobrecitos de las estampitas. Aquí el codiguito para todos ustedes. Annie O'Gorman. Xiomara Mapepa. Shuang. Tau Tau. El Tau Tau. Y Jansen. Dominic Jansen de Holanda. Ok. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver quién tenemos por acá. Perfecto. Una vietnamita. Ellie Carpenter de Australia. Ok. Vamos a ver las especiales. Quién tenemos por acá. Adriana León. Y Catherine Alvarado de Costa Rica. Muy bien. Tenemos a la portera Musovic de Suecia. Y el escudo de Portugal. Para terminar este sobrecito. Vámonos con las estampas. Vámonos con las estampas. Me encantaría una Alex Morgan en las estampas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El codiguito para todos ustedes. Kumbasou. Kuro Reinen de Noruega. Kronosevich de Suecia. De Suecia. Sí, de Suecia. Perdón. Blackstar de Noruega. Y una italiana Greggy para terminar este sobre. Siguiente. Siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Tenemos por aquí Cecil De Noruega Tenemos a Motlalo de Sudáfrica La especial Por acá Canu de Nigeria Sofía Klenhern De Alemania Cedeño de Panamá Y Jacobson de Suecia Últimos dos sobres Últimas dos rondas Que diga Últimas dos ronditas De este enfrentamiento Y por favor les pido que vayan poniendo Sus joyitas favoritas del video Vamos a ver que tenemos por aquí Catalina Usme Seujón de Corea Lea Williamson de Inglaterra Ella es buena Ponemos esto por acá Lydia Williams de Australia Lee Sommer de Francia De La France Y el escudo De Panamá Para terminar Este sobrecito Uy Penúltimo Sobre de estampitas Penúltimo Sobre de estampitas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh Bro Bro Pero bueno No he visto ni una Todas están al revés Vamos a ver Que tenemos por aquí Una Amiga vietnamita Lucy Bronze Cheryl Judy ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Uy Jordan Huitema De Canadá La ex de Alfonso Davies La tenemos por aquí Antonia de Brasil Y el código Para todos Ustedes Ya solo me quedan Dos sobres Y por favor Los invito A que pongan en los comentarios Si se quedaron hasta el final Pónganme Me quedé hasta los últimos Dos sobres Juanca Y mi joyita favorita fue Ahí me ponen Cual fue su joyita Favorita Achis Espera ¿Faltaba una? ¿Faltaba una? No lo sé ¿Faltaba un sobre? ¿O tenía menos? A lo mejor no abrí uno A lo mejor no abrí uno Banda No me lo puedo creer A lo mejor no abrí uno Banda Pero bueno No se preocupen Aquí lo abrimos rápidamente O a lo mejor puse uno de más No lo sé McDaniel Etting Salon Suyu Walti Dinamarca Y el código A lo mejor y sí A lo mejor y sí No abrí uno Pero no lo sé Ahora sí Los últimos Vámonos con el de Adrenaline Vámonos con el de Adrenaline Perfecto Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Ángel Dal Pain Las dos especiales Aquí tenemos a Geise Jansen Y Uf Adriana de Brasil Y el escudo De Haití Algo bien Algo bien Último sobre Aquí es donde por favor Les pido Que me siguen En mis redes sociales Las tienen en la descripción Es la mejor manera De contactarte conmigo En Instagram Así que Allá te veo ¿Quién tenemos por aquí? Jacet De Nueva Zelanda Oh Qué buena cara Así Yeah Yeah Lo que tiene aquí Salazar de Panamá Bonancea Bonancea De Italia Constant De Haití Tenemos por acá Linda Caicedo Linda Caicedo De Colombia Y terminamos Con el codiguito Y aquí es donde les digo A todos ustedes Que por favor Pongan en los comentarios Quien creen que enganó Las cartas O las estampas Y también Ustedes Que les gusta Coleccionar más Las cartas O las estampas Y nos vemos En el próximo video No olviden suscribirse Activar la campanita Comentar Y todas esas cosas Chidas Nos vemos en el siguiente Adiós Bye